Este video está patrocinado por ImporVal ¿Voy, tenemos patrocinio? ¡Sí, tenemos patrocinio! Qué loco, ¿no? O sea... Qué loco Yo sé que hace días, pues, me has estado viendo hacer unboxing Por ejemplo, acá tenemos uno de sus productos Esto es spoiler, o sea, esto no está todavía Pero seguramente, como vas a ver esta publicidad mucho tiempo, pues Vas a trillado y va a aparecer Si te gusta Transformers, eres un gran fan, pues Y no sabes dónde comprar, pues, mira esto Mira este Optimus Player hermoso, precioso Y no solamente esto Aquí tenemos un B Si quieres conseguir este tipo de producto de gran, gran calidad Y la verdad es que, o sea, para esta calidad A precios accesibles, pues, te recomiendo completamente ImporVal Esta empresa trabaja como importadora aquí en Bolivia Ojo solamente para Bolivia Así que, pues, las sucursales se las dejo en este lado Y, pues, los números se los dejo en este lado Quizás todo esté en uno Así, pues, que aprovecho para dejarte los links de su página de Facebook Ahí en la descripción de este video Y, bueno, va a estar saliendo en pantalla Y bien, players, para los que tengan alma de coleccionista, pues Aquí está una buena opción para, pues, darle a flor A rienda suelta Como tú, ¿qué harás, chicos? Y, bueno, players, no me enrollo más Así que... ¿Qué DJ Bumblebee? ¿Corre video? ¿Corre video? ¡Corre video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.